Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros la senadora Kenia López-Rabadán del Partido Acción Nacional. Senadora, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues sin duda será una buena plática el día de hoy. Senadora, estamos prácticamente en el segundo informe de gobierno. Se cumplen dos años de la gestión de López Obrador. Una primera aproximación. Realmente han cambiado. Las cosas en México. Pues déjame decirte que, digamos, la primera reflexión que los mexicanos tendríamos que hacernos el día de hoy es qué ha pasado distinto a los otros gobiernos, ¿no? Me refiero a esta pseudo transformación o puerto transformación, o cuando menos así se vendía en un inicio, pues qué nos ha dejado de bueno. Y desafortunadamente, Ricardo, pues la verdad es que no hay cómo se informe algo en términos positivos. O sea, se puede verbalizar muchísimas cosas, pero la realidad de los números fríos son claros. No hay una forma, un rúmulo, un tema en el que este gobierno haya mejorado en comparación con los gobiernos pasados incluso. Ha empeorado. A ver, esta bandera de la no corrupción, digamos, de su gobierno, esta bandera casi de pureza de un gobierno distinto, se ha caído en las últimas semanas, ¿no? O sea, pareciera que hay una muestra clara de que este gobierno, lo único que parecía iba a ser mejor, tampoco lo es, que es el tema del combate a la corrupción. Y entonces, pues de ahí vamos analizando rubro por rubro, ¿no? En el tema de inseguridad, es terrible lo que está pasando en este gobierno. Hemos vivido el peor año en 2019, el peor año de la historia en términos de inseguridad, y a propósito de las cifras que se están viendo en 2020, pues evidentemente el informe, regresamos, entre lo que se informa y la realidad, pues es totalmente claro. Hay un pésimo, digamos, una pésima administración pública para abatir la delincuencia en este país, y ahí, bueno, pues otros más temas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el tema de la violencia y la inseguridad, que es uno de los más preocupantes? Bueno, la respuesta oficial y sobre todo, la respuesta ciudadana. Mira, yo te quiero decir, este gobierno llevó con un bordo de credibilidad altísimo, ¿no? O sea, bueno, las encuestas, había encuestas impresionantes, que hablaban de 80, más de 80% de personas, o sea, más de 80 personas en México creían en el presidente López Obrador. Hubo una, me acuerdo muchísimo, que hablaba de un 88% de cada 100 mexicanos que le creían a López Obrador. O sea, estaba en, así en la cúspide de, digamos, del bono de credibilidad que todas las autoridades tienen cuando inician su gestión. Hoy estamos viendo encuestas que estamos hablando de la mitad de los mexicanos ya no le creen, ¿no? Ya, ¿por qué? ¿Por qué ha venido el picado? Justamente, yo te diría, por el tema de la inseguridad en México. Hay una violencia intrafamiliar, digamos, la violencia que se vive hoy por estar confinados adentro de las casas, hay una violencia que se vive en las calles, no hay, digamos, los delitos de alto impacto, no han mermado, al contrario, a ver, vamos a hablar, digamos, en términos de feminicidios ha habido un aumento, en términos de homicidios ha habido un aumento, en términos de secuestro ha habido un aumento. Así es que cualquier cosa que, digamos, que el presidente de la República verbalice diciendo que ha habido mejoras en términos de la inseguridad es mentira. Claro que ha habido algunas, digamos, hay algunos chispazos de indicadores que han bajado, pero que tienen que ver con la pandemia. O sea, me refiero a, claro, los robos, por ejemplo, automóviles han bajado porque los automóviles estuvieron guardados, ¿no? Porque es un absurdo, digamos, que presuman eso. Hay claramente una, digamos, una lógica entre lo que el gobierno sueña, ¿no? O sea, lo que el gobierno imagina, lo que el gobierno quisiera, y otra cosa es lo que los mexicanos estamos viviendo al día a día. Sin embargo, hay quienes dicen que ese 50% que aún mantiene de, pues, simpatía del presidente es mucho si tomamos en cuenta la crisis, por ejemplo, económica, el desempleo, la crisis de violencia, la inseguridad, incluso asuntos de derechos humanos que parece que no le importan a nadie. Hace unos días un crimen, pues, grabado incluso de algunos militares. ¿Por qué la gente sigue creyendo? Yo creo que hay, sin duda, todavía no ha habido, digamos, afectaciones directas para millones de personas, ¿no? O sea, me refiero a, mira, si sumamos los más de 60 mil personas fallecidas por COVID y las más de 60 mil personas, digamos, que han muerto a propósito de la inseguridad, estamos hablando que hay 120 mil familias y solamente de las oficiales, ¿eh? Porque si esos 60 mil los multiplicamos por, bueno, 70 mil lo multiplicamos por tres, ¿no? Que tiene que ver con esta especulación de los, digamos, de algunos investigadores que dicen, no, 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 no es un asunto de 60, 70 mil personas, sino por, y el análisis lo han hecho por dos de las personas que han, los registros que tienen de fallecimientos, los registros civiles, los campiones y demás. Pero vamos a pensar, no, no multipliquemos por tres, vamos a dejarnos solamente las cifras oficiales. Estamos hablando de más o menos 120, 130 mil personas que han perdido la vida, ya sea por COVID o ya sea por inseguridad. Y esas familias, por supuesto que hoy están no solamente de luto, sino están pasando por un tema adicional a su luto, adicional a la pérdida de un familiar, por un tema económico y también por un, digamos, por un tema de inseguridad. Pero está focalizado, valga la expresión, ¿no? Está focalizado en cientos de miles de personas y recordamos que somos 130 millones de mexicanos. A mí me parece que justo ese 50% de la gente que le sigue creyendo al gobierno es porque no ha tenido una afectación directa a su persona. Y eso es verdaderamente terrible porque, digo, me parece que no puede ser, ¿no? Que, este, que sigas confiando en un gobierno de esta magnitud. Ahora, yo también creo, ¿no? Que todos los partidos, mira, el PRI, ¿no? Cuando estuvo en sus peores momentos o el PAN en sus peores momentos y ahora Morena en sus peores momentos, hay un rubro de personas que siempre van a confiar en esa, digamos, que haga lo que haga el partido, el candidato o el gobierno, siempre van a confiar en esa franquicia política. Es obvio, ¿no? Que esta Morena, digamos, está teniendo el mayor retrive, pues, y además a pasos agigantados, ¿no? Desde que se creó. Y tiene que ver con el ejercicio del gobierno y tiene que ver con la ineficacia de este gobierno. Que ese es, yo diría, ese es el tema de fondo. Porque podemos, seguramente cuando el PAN estaba en el poder, había muchísima gente que no le gustaba al PAN y había una crítica. O al PRI, ¿no? Tampoco le gustaba y había una crítica. El tema de este gobierno es que no solamente es que no te guste, es la afectación directa que estás teniendo por sus pésimos gobiernos. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.